Jalisco ahora está mejor. Si recorres el estado verás cómo ha cambiado. Construimos 12 presas y hay 8 en proceso, vitales para el abasto de agua en el campo de Jalisco. 9 agroparques, entre ellos Tamazula, Ciudad Guzmán y Mazamitla. 4 nuevos tecnológicos para tener jóvenes mejor preparados. 5 hospitales regionales para que todo Jalisco tenga servicios de salud. Hicimos el centro de convenciones y 3 muelles en Puerto Vallarta. Malecones en la ribera de Chapala, la ruta del peregrino y el museo de Huachimontones. Construimos libramientos y carreteras como la de Tuscueca, Mazamitla. ¿Te fijas? Ahora hay muchas obras que hace 6 años no existían. Gracias. Por ti, ahora Jalisco está mejor.